Dame tiempo para demostrarte que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado, los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo, porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa, porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir recordando tu pasión Porque tu pasión mujer, me hace sentir amor Y también porque yo sé, que tú estás pensando en mi Por eso es que lucharé, para que vuelvas a mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!